¿Qué es la informalidad? El consumidor, del cliente, del que compra. Aún esos negocios, aunque estén informales, con que tenga un sitio específico, un lugar donde todos los días esté, a esos también se les alcanza por medio de la Profeco, si hubiera un reclamo. En ciertos ambulantes que son ambulantes, andan en varios lugares que no se les puede identificar, eso es donde se pone lo difícil. Esos tianguis que se ponen en ciertas temporadas y se van, pues ahí sí ya no los vuelves a ver. Pero los negocios informales, que hay muchos, pero tienen un lugar específico, pues esos sí los alcanzas, esos sí los puedes. Me gustó mucho lo que dijiste, José Luis. Tenemos que tener conciencia que nosotros tomamos la decisión. Sí. No es cierto que caemos. Sí. No es cierto que somos débiles. Sí. Nosotros decidimos meternos en problemas. Sí. Y eso tenemos que agarrar conciencia. Sí, sí, sí. O sea, sí sabe uno dónde, en qué lugar puede ir. O sea, ahí luego, luego se nota hacia qué lugares quieres ir a comprar o qué negocios quieres ir a comprar. Como cliente, como consumidor, uno sabe. Entonces, sí debes de ser responsable de lo que tú estás haciendo porque cuando viene ese tipo de problemas, cuando viene ese tipo de que, oye, no les podemos hacer nada porque son informales. Bueno, depende, yo diría. Depende, depende de dónde fue, dónde lo hiciste, dónde hiciste esa operación. Pero es mejor, es mejor comprar donde está bien hecho, donde está formalmente, claro.